La ciudad perdida de Zeta La ciudad perdida de Zeta ¿Y qué le pasó exactamente a Fawcett en su última expedición? Nadie parece tener respuestas para estas preguntas ¿Pero de dónde vienen las historias sobre ciudades masivas hechas de oro, habitadas por seres poderosos? Podemos decir que parte de las historias provienen del viejo continente En otras palabras, cuando los exploradores europeos comenzaron a llegar a las Américas Los mitos y leyendas de las criaturas sobrenaturales y las tribus pseudo-humanas Lentamente dieron paso a las historias de las ciudades antiguas sólidas Pero, ¿cuál es exactamente el motivo? Algunos autores argumentarían que los europeos se enfrentaron Y sus exuberantes ritos religiosos se alimentaron de las fantasías europeas Que se extendieron rápidamente Pensando en una gran cantidad de dinero Una idea que más tarde de acuerdo a muchos autores Se conoce como la leyenda del dorado Y que, por otra parte, al cumplirse el hambre delirante de oro de la primera Y varios de los siguientes A los visitantes del continente La ciudad perdida de Zeta y Perky Harrison Fawcett Perky Harrison Fawcett era un explorador británico Que se perdió en la Biblioteca Nacional de Brasil Se cree que su convicción fue alimentada en parte Debido al redescubrimiento de la ciudad perdida de Machu Picchu en 1911 El manuscrito enigmática se completa con detalles curiosos Tales como documentar el descubrimiento de una bolsa de monedas de oro Que llevan la silueta de un arquero y una corona O la reproducción de los jeroglíficos copiados de varias esquinas de la ciudad Que algunos dicen al descubierto una similitud extraordinaria Con letras griegas y fenicias De alguna manera, Fawcett estaba obsesionado con las ciudades perdidas A lo largo de sus viajes Fawcett había oído rumores de una antigua ciudad secreta subterránea Situada en alguna parte en las selvas de Chile El cual, de acuerdo con cuentos, leyendas y los informes Estaba hecha de calles pavimentadas con plata y techos de oro La desaparición de Fawcett resultó en un total de 13 expediciones montadas En las que más de 100 personas perdieron la vida Intentando encontrar no solo a Fawcett Sino también a la legendaria ciudad perdida de Zeta Fawcett, su expedición y más de 100 personas Que se dispusieron a buscarlo Numerosas teorías fueron ofrecidas eventualmente Algunos dicen que Fawcett y su equipo Fueron asesinados por una tribu amazónica Mientras que las nutrías sugieren que pueden haber muerto de hambre Ahogado o sufrido una enfermedad Hay algunos que también dicen que han sido robados y asesinados por bandidos en la región Esto es Red Misterio TV Donde lo insólito se hace real